A todos los funcionarios que se aprovechaban de los regalitos es les acabó el 20, pues las Comisiones Unidas de Hacienda y Presupuesto del Congreso de la Ciudad de México definieron la eliminación de regalos, dadivas y cualquier tipo de compensaciones a servidores públicos como parte de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad. Durante la discusión en el Congreso, el diputado del partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena, Carlos Alonso Castillo propuso fijar un tope de 5.000 pesos, señalando que la redacción del dictamen podría dejar abierta la posibilidad de recibir dadivas al no fijar un límite. Sin embargo, la propuesta del morenista fue rechazada por su compañera de partido María Guadalupe Chavira, y por el legislador del partido Acción Nacional, PAN, Federico Doin, por lo que la reserva fue desechada. pic.twitter.com barra jtub2nu5 o, Congreso de la Ciudad de México, arroba congreso. Edemex, December 28, 2018 Por lo anterior, el artículo 168 de la ley queda de esta forma. Todo servidor público deberá actuar con honestidad, legalidad y rectitud, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dadivas, obsequios o regalos de cualquier persona física o moral. El dictamen también fija la disposición de que ningún funcionario público pueda ganar más que la jefa de gobierno, Claudia Seinbaum, es decir, 80.000 pesos. También se aprobaron modificaciones al Código Penal por incumplimiento de dicha ley, lo que acarrearía sanciones como inhabilitación, retiro del cargo y hasta prisión. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Presupuesto, María Guadalupe Morales, dijo. No quisimos especificar esos montos porque ¿qué se vale? Tantito, como es, entonces dijimos, dádivas, ninguna, porque al dar una dádiva pues es que a lo mejor hicieron un favor chiquito. Con información de Zócalo y MVS Noticias Foto, Galo Cañas, C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.